En febrero va a ser aún mejor, queremos que los chilenos elijan nuestro país para vacacionar y sobre todo la región de Valparaíso, entonces que aprovechen de venir y disfrutar de todos los panoramas que tiene la región de Valparaíso, sobre todo acá en Viña del Mar, que son muchos panoramas culturales, deportivos y sobre todo que disfruten la playa. Hemos encontrado que hay bastantes más personas que han llegado especialmente a Argentinos y de verdad yo quiero felicitar a Cernatur por haber de tener este móvil turístico que va a recorrer diversas comunas y hoy día lo tenemos acá en Viña del Mar donde se le puede entregar información a las personas que pasan, que vienen a la playa, que están disfrutando del paseo, porque hay muchos lugares que ellos pueden recorrer, Viña Caminable por ejemplo es importante, así que me parece que estas actividades tenemos que hacerlas para que la gente disfrute y lo pase bien. Estamos muy contentos por este acuerdo, este trabajo en conjunto que se hace entre el municipio de Viña del Mar, que también lo hace en Quintero y también lo hace el municipio de Puchuncabí con Cernatur y con el fin de esa forma poder traer mejor información a los turistas y así invitar a los turistas a que vengan a visitar nuestra ciudad.